Pap, ¿cómo es vivir hoy con la guerra en el corazón, después de tantos años? Bueno Eli, a medida que van pasando los años creo que se piensa un poco menos, pero la guerra llevamos desde que me levanto hasta que me acuesto. Y todos los días igual, siempre lo siento, siento los ruidos de noche, nada más que nunca digo nada. Pero se sobrevive, y lo hago por mis nietos y por mi familia. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Malví. Cuánta tragedia son por esta tierra, hoy que quiero reírme apenas y puedo. Ambos países vivían una grave crisis y problemas que intentaron minimizar con esta absurda guerra, porque el gobierno militar argentino estaba al borde del colapso, y la primera ministra, Margaret Thatcher, también estaba caída en su gobierno. Lamentablemente, lo único que este conflicto dejó son tumbas y héroes entre los dos bandos. Posteriormente, miles de suicidios argentinos y británicos, y un rencor que nunca sanará entre los habitantes de Argentina, Inglaterra y Chile. Muchas fuentes del periodismo inglés aseguran que, de no haber terminado con el triunfo británico, hubiésemos estado al borde de la Tercera Guerra Mundial. No olvidemos que pocos días antes de la rendición, vino el Papa, dejando un importante mensaje secreto no hace mucho revelado. Sabemos que las fuerzas inglesas estuvieron a tres días de su propia rendición, sin saber que nuestro ejército tampoco podía ya resistir más. Por eso Margaret Thatcher, que había sido notificada de un probable fracaso, no dudaría como último recurso invadir todo el territorio argentino, sin descartar en lanzar la bomba atómica. Además también, ya es oficial que Ronald Reagan, en apoyo a los británicos, tenía preparado dos portaaviones con destino al continente. Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol, el que nos vio águila y también gorrión. ¿Qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla? ¿Cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? Después de haber estado en Malvinas y haber pasado todo lo que pasaron, ¿ustedes volverían de nuevo a Malvinas? Hola Guillermo, la verdad que sí, yo viajaría a Malvinas, pero sé que yo iría a Malvinas sin pasaporte, sin que estén hoy en visitar los ingleses, no iría ni loco. No, no iría. Porque tengo pasaporte, que sí es territorio nuestro, ¿por qué tenemos que sacar el pasaporte? Más, yo he escuchado a los compañeros que han ido a Malvinas, que los vigilan, que los tienen vigilados, entonces yo no, hoy en día ya eso no quiero más. Ya lo pasé, ya lo viví. No quisiera ir y ser libre. Ponerme en una plaza, gritar, cantar, ir a ver donde había estado, pero sin que me estén vigilando. Que bueno, que me cobran para llevarme, para traerme, bueno, eso está bien, pero que no me vigilen. Yo no quiero eso. ¿Por qué tenemos que estar vigilados por el enemigo? Porque para mí, hasta el día que yo me muera, son los enemigos míos. Yo no quiero hacer... Los chicos en mi casa escuchan música inglesa y digo, ¿por qué escuchan eso si no entienden, ni saben lo que quieren decir? Y yo en día no los quiero, los ingleses. No los quiero, ni a los norteamericanos tampoco, ni a los chilenos menos, a otros vendidos. Así que la verdad que yo iría a Malvinas sin pasaporte. Así como estoy ahora con el documento este que tengo acá y listo. Así es, territorio nuestro. Yo volvería a Malvinas. Es una deuda que tengo todavía. Yo sé que en algún momento voy a volver a Malvinas por el motivo de que tengo un compañero que también nos perdimos ahí en Malvinas. Quiero pasar por el lugar que estuve y bueno, yo sé que algún día, si Dios quiere, me da vida, voy a pasar por Malvinas otra vez. Pa, me gustaría preguntarte cómo fue cuando vos llegaste, cuando viste a mis abuelos y cuando viste a mi mamá. Bueno, Eli, el recibimiento, los abuelos, o sea, mi papá, no sabían que yo volvía. Yo me vine con el intendente que era navarro en ese tiempo, era Alberto Yaregui, me llevó a ta casa. Pero el abuelo y la abuela no sabían, nunca se enteraron que nosotros volvíamos, porque como eran grandes, nunca le dijeron nada. Y mis hermanos, ninguno vivía con nosotros. Así que se fueron enterando al otro día. Y los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad, de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Yo quisiera saber si ustedes son realmente conscientes que son verdaderos héroes de la patria. Bueno, Guillermo, creo que somos la historia viviente y que podemos contar las vivencias de Malvina y somos héroes, héroes, héroes. Como son los que quedaron allá. Creo que son más héroes que yo. Que siguen cuidando nuestras islas. Creo que somos un ciudadano más. Pero pequeño. Pequeño ciudadano, pero con una gran historia que va a quedar en el recuerdo de todos los lobences y de toda la Argentina. Y lo nuestro para seguir quedando en la memoria son los chicos. Los chicos de la escuela tienen que seguir con el tema Malvina. Ellos son de ahora en más los que van a defender las islas. Nosotros vamos a ir pasando por esta vida como pasaron varios compañeros ya. y creo que es algo histórico. Algo que vivimos y que vivieron los argentinos. que aunque algunos no se den cuenta que somos héroes pero hay mucha gente como vos que sí. Hay un viejo dicho que dice quien no conoce la historia está condenado a repetirla. hoy Malvinas es una historia la historia que quieren borrar de los libros. En los colegios este tema es ignorado o poco difundido por los profesionales ni que hablar de un gobierno de turno. Por eso este documental deja plasmado lo que la gente común la comunidad del pueblo quiere saber quiere preguntar y lo rico de esta historia es que todo fue contestado por sus protagonistas por los héroes que estuvieron en el campo de batalla. 649 fueron las vidas que se perdieron en esta guerra por eso no olvidemos no les demos la espalda valoremoslo honrémoslo y cuando nos encontremos con un veterano nunca olvidemos que fueron son y siempre serán héroes héroes y siempre héroes por eso que siempre esté presente esta historia para todos los colegios bibliotecas y toda la comunidad en este documental Malvinas nunca nunca olvidar sonriendo despidió a su madre iba al sur de él Atlántico el reino lo ordenaba es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial y pagarán y pagarán y pagarán tanques aviones barcos y municiones madre estate tranquila el mundo así y camina son del sur de la tierra que nos podrán hacer somos distintos somos mejores pero madre pero madre que está pasando acá son igual a mí y aman este lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo porque estoy luchando porque estoy matando hoy la reina pasea en los jardines el sol besa sus rosas la vida le sonríe el parlamento cuida que todo siga igual que nada percubre su calma y luego tendrá una premia de cine de un director famoso que cuenta los flagelos de la guerra y los hombres y se emocionará la reina y aplaudirá su buen final pero madre ¿qué está pasando allá? eran igual a mí y aman ese lugar tan lejos de casa que ni el nombre de mi acuerdo porque estuve luchando mi Dios porque estuve matando nunca más nunca más nunca más ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!